las familias que han sido registradas al inicio porque esta embarcación, como saben, ha partido de Pucalpa hacia Atalaya y lamentablemente todavía se encuentra en busque, en trabajo de búsqueda de cada una de las personas desaparecidas. Estamos ya en estos momentos, amigos, con Joaquín Pardavé. Joaquín es trabajador del Ministerio Público, también es regidor actualmente de la provincia de Mainas, y hoy día ha venido al programa, no tanto para hablar de las gestiones que está realizando, sino para conocer un poco más sobre Joaquín Pardavé, qué es lo que hace, por qué se dedica a la política, por qué no a otra cosa y no a algo que está tan venida menos como la política y la clase política que tenemos, lamentablemente, no solamente en Iquitos, en Loreto, sino a nivel nacional, está tan desprestigiada que bien podría como profesional hacer otra actividad, ¿no? De repente, en el sector privado y estar lejos de algo que, por más de que hagas bien las cosas, siempre te va a criticar. Bien, ¿cómo estás, Joaquín? Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, este, Fernando, y gracias por la invitación, buenas noches a todo tu teleaudiencia. Sí, bueno, ¿no? La política es hoy en día parte ya de mi vida, yo me inicié en política ya hace ocho años, sin embargo, este, yo siempre he venido haciendo labor de servicio y para mí la política y la gestión pública parte del principio fundamental que es servir y servir a la población y eso es lo que me gusta. ¿Por qué, bueno, tú eres una persona que siempre, como dices, te ha gustado servir y muchos, por ejemplo, quienes se dedican a la labor del servicio humanitario, cuando se les propone ingresar a política dicen no, política no, yo puedo ayudar desde mi espacio, desde el lugar donde me encuentro, pero no ingresar a política porque está tan manoseada la política y relacionada al sector público principalmente con tanta corrupción al interior que a muchos profesionales y a muchas personas de buen corazón, digamos, que quieren servir, les hace correr la política. ¿Nunca te ha hecho correr a ti la política y por qué has decidido finalmente ingresar a la política y tener ya visibilidad, ¿no? En los cargos que has ocupado, has sido regidor de Punchana, ahora regidor en Mainas y estás como precandidato a Punchana también ahora. Sí, ser político o iniciar una vida política no es nada fácil, tú lo has dicho, yo trabajo ya en el Ministerio Público más de casi 17 años, también he sido docente universitario, es más, he dejado de ser docente universitario por el tema político, pero la razón que me motiva mucho más a mí es de que a través de mi espacio en el cual yo ya venía ayudando a muchas personas o algunos casos, siempre he tenido más ideas y más proyectos en las cuales consideraba yo que se puede ayudar a la gente, que se puede hacer mejor las cosas por nuestra ciudad, que se puede hacer algo mucho más bonito o algo novedoso en nuestra ciudad y en beneficio de la población. Y ahí me di cuenta de que a partir de que he tomado algunos cargos como regidor en el distrito de Punchana, una regidor en Mainas, me di cuenta de que si realmente quiero que los proyectos que tengo en mente se hagan realidad, pues yo tengo que ser la autoridad para yo poder dar esa iniciativa y dar ese paso, que tus sueños, tus proyectos que tienes para la población, para tu ciudad, no es nada mejor que hacerlo tú mismo y en este caso, siendo la autoridad. Es por eso que yo decido ya ponerme en la política, pero esto parte de algo importante, no me metí en política de que me desperté al día siguiente y ya, ¿no? Yo siempre he dicho, si me voy a meter en política, primero tengo que prepararme y eso es lo que he hecho en todo este tiempo, ¿no? He venido aprendiendo, me he especializado, yo soy licenciado en negocios internacionales, tengo maestría en auditoría y gestión pública, también diversos cursos diplomados, especialidades en lo que es gestión pública y esto, esa es la parte que yo he empezado a desarrollar para poder iniciar una carrera política. He sido secretario general del sindicato de trabajadores del Ministerio Público de Loreto, ya por dos periodos, cuatro años en total, y también actualmente pertenezco a la hermandad de los cabezones de Punchan, que son los hermanos de la Iglesia Inmaculada y nosotros nos encargamos de organizar la fiesta patronal en el aspecto religioso de lo que es la Purísima. Y al margen de esto, también yo hago labor de servicio, labor de servicio a través de una de las instituciones más grandes a nivel internacional, como es el Club de Leones. Yo ya vengo realizando labor de servicio mucho antes de entrar a política, así que he decidido entrar a esto porque, como autoridad, quiero hacer realidad los sueños y proyectos que considero yo, van a mejorar la calidad de vida de la población y también vamos a permitir que desarrollemos una ciudad más moderna, más bonita y con las ideas que tenemos en mente. Claro, como dices hace un momento, el hecho de ser autoridad, de liderar una institución pública, ya nos permite o les permite a ustedes manejar políticas públicas a favor de la población. Es algo que no has sentido, por ejemplo, cuando fuiste regidor de Punchana, porque no era tu gestión, no era, digamos, de tu bancada, tanto la señora Yane como Zadid, cuando eran alcaldesas, ¿no? Tú eras, digamos, el regidor de oposición. Sí, pero al margen de esto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre hemos marcado una línea objetiva, sobre todo, que las cosas se tienen que hacer de manera correcta. Yo en Punchana he presentado muchos proyectos como iniciativas, porque nosotros como regidores no podemos hacer la parte administrativa, pero podemos proponer al Consejo Municipal, podemos proponer al alcalde propuestas de solución en beneficio de la población. Es por eso que en Punchana he propuesto varios, ¿no?, como son la construcción de la posta de Versalles, la instalación de boticas populares, la instalación de, ¿cómo se llama?, de ambulancias fluviales que necesita punchana, el desarrollo de la parte turística de Punchana, que hasta ahora no se está aprovechando. De esas propuestas, perdón, Joaquín, que tú mencionas, de esas propuestas que tú has presentado, ¿alguna se ha viabilizado o no tomaron en cuenta en la gestión en ese momento? Lo que pasa es que no se ha tomado en cuenta básicamente por el tema político, ¿no? Siempre va a existir la mezquindad política. Claro, por lo que decíamos, ¿no? No eras tú de la bancada de la autoridad de ese momento y como que ponía a un costado lo que proponías. Sí, sí, lastimosamente es así, ¿no? Pero yo tengo la visión de que toda buena propuesta tiene que ser acogida y tiene que ser llevada a cabo, sin importar los colores políticos, sin importar de dónde venga la propuesta. Hay muchos vecinos que tienen muy buenas propuestas y esto hay que consensuarlas, hay que trabajarlas de manera coordinada con ellos, porque ellos son la parte que muestran su verdadera necesidad. Es donde ellos empiezan, se puede decir que ellos son el área usuaria para nosotros como autoridad poder brindar algunas alternativas de solución o desarrollar algunos proyectos. Entonces, yo considero de que muchas veces existe la mezquindad política y es por eso que hoy en día la región está como está. Cambian de gobernantes y por mezquindad política se traban muchas obras, se traban muchos proyectos y prácticamente vuelven a ser. Exacto. Ahora, como regidor en Mainas, tú eres de la bancada del alcalde actualmente, ¿no? Sí. ¿Y sientes la diferencia de que cuando fuiste regidor en Punchana? Sí, se está trabajando, lo de bueno de esta nueva experiencia en Mainas, el trabajo es más coordinado. El alcalde no tiene esa, no existe ese divisionismo de oposición o bancada, ¿no? Acá cada uno da su punto de vista, particularmente, como yo siempre le he dicho al alcalde, yo soy muy objetivo. Si hay algo que tengo que decir, yo lo digo y sin ningún temor, ¿no? Es más, yo soy muy formal y presento documentos. Entonces, si hay algo que corregir, pues se corrige, ¿no? No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Siempre va a haber algunas discrepancias, que es parte de la democracia, que es parte de la política y sobre todo, nosotros como regidores no podemos olvidar que representamos al pueblo también, somos la voz del pueblo. Muchos vecinos dicen que mi calle está hueca, no levantan la basura por acá. Esa voz, ¿quién les escucha? Nosotros tenemos que transmitirla. Nosotros a través de diferentes medios, recogemos esas inquietudes, los llevamos a sesión de consejo o tratamos de que se den pronta solución. ¿Eres de los regidores que camina por Iquitos, en este caso ahora, que conversa con los vecinos o solamente cuando están en campañas en eso? No, yo siempre, para conocer la realidad de los pueblos, la necesidad de los pueblos, tienes que estar in situ. Esto es escritorio o simplemente porque estás en campaña vas a caminar, no, no se trata de eso. Yo constantemente tengo reunión con muchos vecinos. Por ejemplo, los vecinos de la urbanización Sargento Lórez, tenían una problemática de que la urbanización estaba un poco, un tanto olvidada. Era demasiado oscura, había demasiada acumulación de basura. Es más, ya se estaban acumulando delincuentes, vendiendo inclusive drogas y todo esto, ¿no? Hicimos llegar esta inquietud al consejo municipal, hicimos de conocimiento al alcalde y a Dios gracias el alcalde ha tomado una buena decisión, se ha reunido con los vecinos, se ha reunido con los funcionarios y ahorita se está haciendo un buen trabajo para recuperar toda esa zona de lo que es la urbanización Sargento Lórez. Claro, y como siempre yo le digo, ¿no? No hay nada mejor que trabajar la autoridad y la población de la mano, eso sí siempre. Claro. Ahora, ¿qué proyectos como regidor has presentado hasta el momento? ¿Qué tal recepción ha tenido en el consejo y también por el alcalde? Mire, por ejemplo, el día de hoy se dio inicio al programa de lo que es el repoblamiento de Tortugas de Agodulce. Este era un programa que había quedado relegado por el tema de la pandemia. Por mi parte, yo he sido uno de los primeros que ha impulsado este proyecto desde el año pasado. A Dios gracias, el proyecto ya camina solo. Y eso es importante porque nosotros como regidores tenemos que rescatar lo bueno a que seguir, lo bueno tiene que seguir, lo bueno se tiene que replicar. También constantemente nosotros estamos haciendo observaciones a diferentes obras. Actualmente yo soy el presidente de la Comisión de Obras, estoy con el alcalde para verificar cuando se da inicio una obra, en él durante su proceso y también cuando se termina. Particularmente, como te digo, yo soy más formal. Si tengo que hacer alguna observación, me reúno con los miembros del Consejo de la Comisión de Obras y levantamos nuestro acta y presentamos las observaciones que correspondan. ¿Para qué? Para que ellos también puedan tomar cartas en el asunto, puedan corregir y esto pueda ser acciones de mejora, sobre todo en beneficio de la población y también no tengan problemas legales posteriormente. Ahora, en el plano de campaña, vemos que ya estás bastante activo con esta precandidatura a través de Fuerza Popular. Estás en diferentes acciones ya proselitistas. Pero, ¿por qué, Joaquín, haber optado por Fuerza Popular? ¿Por qué haber entrado a un partido cuya candidata nunca gana la presidencia de la República? Es la eterna perdedora. De repente te va a contagiar y tú vas a ser un eterno perdedor si sigues a lo de Keiko Fujimori. No, yo pienso de que los tiempos cambian. No, no todo siempre es igual porque si partimos de esto mejor no hacemos nada, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, para traer nuevas propuestas, para traer una nueva alternativa, no sólo al lugar donde participamos nosotros como candidatos, sino también para llevar propuestas nuevas y se está hoy en día, Fuerza Popular, está ya reorganizándose y trayendo muchos jóvenes, nuevas figuras políticas adentro del partido político o propiamente de Fuerza Popular, en la cual nosotros, inicialmente, yo vengo de las filas de Olmex Escalante, yo me he iniciado con él políticamente, inicialmente teníamos la intención de ir con el partido regional que era del Loreto para Todos, con el símbolo del aguaje. Sin embargo, esta situación de la nueva ley que exige que tenemos que ir con partidos nacionales, nos ha hecho analizar, ¿no? Y dentro de ese análisis hemos coincidido con muchos objetivos que hoy en día tiene Fuerza Popular y dentro de esos objetivos estar el trabajo comunitario, la participación ciudadana y también la lucha, sobre todo, contra la pobreza que existe, sobre todo, nuestra región Loreto. Creo yo, y bueno, lo he analizado mucho, de que Loreto no se desarrolla, ¿por qué? Porque el centralismo siempre nos pone trabas, para el centralismo Loreto no significa mucho, ¿por qué? Porque no somos una población votante atractiva para ellos, sin embargo, nosotros si podemos articular desde Loreto, los distritos y el Partido Nacional, en una misma línea, definitivamente que vamos a traer mayor desarrollo para Loreto. Y creo yo de que Fuerza Popular hoy en día es uno de los partidos más fuertes y que tiene mayor representatividad en todo el Perú. En algún momento, pese a tu inicio en política con Olmex Escalante, ¿te has alejado de Olmex políticamente? La política para mí es parte de evolución también. Nunca he perdido la amistad con Olmex. Si bien es cierto, hemos tenido la propuesta también para ir a Punchana en estas últimas elecciones, sin embargo, yo conversando con él, le decía de que yo agoto etapas, ¿no? Y para mí la etapa del regidor de Punchana ya había terminado. Así que decidí probar y seguir subiendo a lo que es la etapa provincial, regidor para Mainas, ¿no? Entonces, también tengo una gran amistad con el profesor Vladimir, con el economista, y por ahí surgió esa propuesta, ¿no? Yo siempre he sido invitado en las agrupaciones que he estado, y bueno, ¿no? Hemos llegado a un consenso y de buena manera y de buena forma me puse a las líneas de Vladimir y ahora estamos en gestión. Digamos que estás escalando, ¿no? De regidor de Punchana a regidor de Mainas, ahora candidato a Punchana. De ganar a la alcaldía de Punchana, tendremos a Joaquín Pardebé, digamos, ascendiendo a la provincia de Mainas como alcalde a gobernador de la región Loreto, ¿por ahí es la visión? Claro, es la visión política que yo considero se debe seguir. Es por eso que te decía, tengo que prepararme para seguir avanzando, ¿no? Yo consideré de que primero regidor de distrito, también he sido dirigente sindical, ahora regidor en Mainas, y bueno, ahora sí estoy intentando posular, bueno, ahora como precandidato para Punchana, ¿no? Más adelante vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Pero sí, yo te soy sincero, tengo muchas aspiraciones políticas, bueno, eso va a depender de Dios y la población también. Definitivamente. Bien, Joaquín, hubiésemos querido conversar más contigo, pero son las diez en punto de la noche y tenemos que dar por culminar el programa. Más bien, tu despedida, Joaquín. Sí, agradecerte por la invitación y primero solidarizarme con a todas las familias por la tragedia que ha ocurrido con estas embarcaciones, que siguen ocurriendo tragedias. Nadie, nadie se escapa de ningún tipo de accidente, pero yo me solidarizo mucho con ellos y me identifico y esperemos que toda esta situación que viene pasando, Loreto, con las sequías, con la escasez de combustible y quizás se vienen situaciones críticas, estemos más unidos, no generemos el desorden, no generemos el pánico y que nuestras autoridades también estén siempre al servicio de la población y viendo qué es lo que va a necesitar. Mientras tanto, nosotros seguiremos caminando, seguiremos conversando con los vecinos y hacer una política basada en la vocación de servicio. Bien, muchas gracias. Gracias, Joaquín, por estar en el programa. Bien, nosotros nos despedimos, amigos, volvemos como siempre, mañana nueve en punto de la noche, mañana.